Tiene esta mujer, caramba, una mujer de muchos valores, de muchos valores Y vamos a felicitarla, ella simplemente está en cumpleaños y yo no tengo fotos pero Para mí es de mucho agrado poder felicitarla Ya yo hablé pero voy a hablar, ya yo duré varios ratos, pusieron el programa tarde parece Muchas felicidades mi querida, muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más Mira la gente que me enviaron estas fotos de los muertos del COSA Ellos me están poniendo que están pendientes Yo comencé el programa justamente hablando de la muerte por alcohol adulterado pero tengo muchos temas Ya yo hablé de eso, si ustedes pusieron y me hicieron hasta llamada de eso Si ustedes pusieron el programa tarde, no es culpa mía porque tenían que ponerlo desde el principio Porque miren esto señores, miren esto, lo que me envían aquí Una persona, lo que es este país Que si alguien me pudiera conseguir Que barbaridad, yo venía con eso en la mente Para que ustedes vean porque es que este programa, la gente lo quiere y lo respeta Si alguien me pudiera conseguir El programa de ayer donde yo hablaba de Peñaguaba Y lo que planteaba Peñaguaba Ese fue un tema central que yo tuve ayer Los que ven el programa y lo vieron ayer Se van a recordar lo que yo decía de Peñaguaba Que planteaba que no, que No había que meter a nadie preso por corrupción Ni Danilo Medina que si lo perseguían lo iban a hacer un muestro Hoy Ramón Colombo Y yo no voy a leer el articulito pequeñito Dice que si Peñaguaba estuviera vivo le diera una pela a José Franco Por venir con ese bandidaje Y yo ayer le dediqué más de 10 minutos a ese tema Porque eso es lo que merece ese muchacho Una buena pela Porque solo un bandido plantea una pela Pero yo le voy a leer el artículo ahorita Y ayer yo hablé más de 10 minutos Por eso es que este programa tiene respeto Porque yo hablé de eso ayer Y hoy lo escribió Colombo Yo no estoy diciendo que sea por mí Porque jamás voy a estar yo de hasta ansioso Lo que estoy diciendo es que nosotros siempre Siempre en los temas Vamos adelante Vamos adelante en los temas No vamos atrás de nadie en los temas Mira por ejemplo este tema Este muchacho Jason se hace daño a él Y demuestra que este país es una porquería El amigo Jason Lizardo está aquí como Yo le voy a presentar lo que dice la información Yo le voy a presentar lo que dice la información Dice aquí Mírenlo aquí Mírenlo aquí ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Bueno miren Miren lo que dice esta información Uno de los abogados En operación Coral Fue condenado por corrupción En caso de defalco Del ayuntamiento de San Francisco de Macorís Este que está aquí Es Jason Lizardo Defendiendo uno De lo que está en la operación Coral Que dice aquí entonces Se trata del abogado Gerson Lizardo Defensor del imputado Alejandro José Montero Cruz Que fue sentenciado A cinco años de prisión En el caso de corrupción Del ayuntamiento De San Francisco de Macorís Félix Rodríguez En ese caso Yo creo que yo no tengo que hablar mucho Y que cada día Se confirma más Porque mucha gente A veces dice Pero y por qué Que Omar habla Así Que esto es una porquería De país Que esto es una Porque solamente En una porquería De país Sucede una cosa así Porque solamente En una porquería De país Sucede una cosa así Que una gente Sentenciado O sea Esto es una porquería De país Señores Y eso Que hay muchísimas cosas Por ahí Irregulares Que son Son llorantes De la presencia De Dios Esto es una porquería De país Porque esto nada más Sucede En una porquería De país En un país De verdad Una cosa así No es posible Porque si usted Está sentenciado Y condenado Que lo condenó Un tribunal Que por cierto Es el caso Lo tiene La Suprema Parece que ha chivado Y usted está Yo Mira Yo no voy a decir nada Porque Yo le voy a leer Lo de Ramón Colombo Mejor Yo le voy a leer Lo de Ramón Colombo Donde dice Que a José Fran Si Peñagó Me estuviera vivo Le diera una pela Entonces Este Vamos a ver Este articulito De Del periódico El Caribe Donde Ramón Colombo Magistralmente Magistralmente Para que ustedes vean Lo que dice Ustedes verán Sobre la propuesta De Peñaguaba Oye Que casta De políticos Nos gastamos Nosotros Miren Cuando este pueblo Haga conciencia Cuando este pueblo Haga conciencia Que comience Miren aquí Merece una Espera Silvestre Llámame ahorita Para yo poder Leer esto Que no se me vaya Llámame ahorita Silvestre Silvestre Porque esto Me da brega A veces conseguirlo Miren aquí Señores Merece Una Pela Ese fue El tema Que yo toqué Ayer De la De la porquería De políticos Que nosotros tenemos Dice Usted no lo va A creer Pero sucede Que José Fran Peñaguaba Ha dicho A propósito De los pulpos Y corales Que a lo que roban Fondos del erario No hay que llevarlo A la cárcel Sino simplemente Quitarle lo que se robaron Y se acabó No sé si calculó Lo que se hubieran Gastado Ya irrecuperable Y lo que sacaron Del país Hacia bancos Extranjeros Con cuenta Insondables Pero eso pidió Libertad Para los corruptos Ahora debemos Lamentar Ahora debemos Lamentar Seriamente Que haya muerto Su padre Porque con Todo y lo gordo Y viejo Que está su hijo Seguro estuviera Dándole tremenda Pela Lo menos que Merece Por esa estupidez Oye pero Dios mío La gente Se está como Poniendo loco En este país La gente Perdió el juicio En este país Silvestre Llámame ahora Para ver Justamente No podía Tomarte la llamada En ese momento Porque Míralo aquí A Silvestre Y que me le informen Que este caso De ese caso En la Suprema Buenas Silvestre Bueno Bueno Tú sabes que Hace dos semanas Yo te llamé Para decirte Que habíamos Depositado Un pronto Despacho Por ante El presidente De la Suprema Corte de Justicia Reclamando El fallo O la decisión De la Suprema ¿Verdad? Correcto Si ya están No casos De la sentencia Si la confirma O no la confirma Y nosotros Estamos esperando Que pasen Otros 15 días Para entonces Dirigirnos Al pleno De la Suprema ¿Tú me entiendes? Pero Silvestre Con perdón Para que tú sigas En esa tónica ¿Por qué ustedes No se hacen acompañar Del PECA Que tuvo participación Como Ministerio Público En ese caso? Porque ya tú sabes Que el proceso Salió del PECA Y salió también De la Fiscalía Salió de todos Los órganos Acusatorios Y por tanto Ya es un asunto Que lo que se espera Es la decisión De los jueces De la Sala penal O del pleno De la Suprema Corte de Justicia Entonces nosotros Lo que estamos haciendo Es dándole cumplimiento A los plazos Que establece La ley Si en los próximos 15 días Ellos no dan Una respuesta Entonces nosotros Tendríamos que Recurrir A otros tipos De medios Incluso Pudiéramos Recurrir A la corte De San José Cota Rica Que es un órgano Al que pertenece La República Dominicana Un órgano De jurisdicción Internacional Para el asunto De la agilización De procesos Porque No podríamos hacerlo Ante el tribunal Constitucional Que lo que se encarga Es examinar La sentencia Evacuada Eso es La parte Que se da En cuanto A ese Componente Como tú sabes Hasta que Una sentencia No adquiere La autoridad De la cosa Irrevocablemente Juzgada Pues se presume Que Los culpables Están En pleno Derecho De tomar Posiciones En tal cual cosa Lo que pasa Es que aquí No hay ética No hay moral No hay decencia No hay discurso Tú me entiendes Exacto Y en cuanto A la parte De José Francisco Peña Guava Es que Sabe que La navaja Puede llegar A su garganta Tú sabes Que José Peña Guava Es parte De todo Este entramado De Lionel Y de Danilo Ahora bien Lo que a mí Sí me preocupa Oman Es La actitud Vacilante Y responsable Del presidente De la Cámara De Diputados Así Que teniendo mayoría O sea Tereba entonces De taparse Que no Que es a 10 años Que hay que Condenar A los corruptos En primera En Francia O cuando Oye Silvestre Ellos bajaron La condena Porque Finju Habló Indignado Ayer De que La bajaron De 2 a 3 años Ajá Pero Y tú sabes Lo que van a tener Que hacer Y bueno Que el pueblo Lo sepa Si ellos Ahora Acogen Las propuestas Del presidente De la Cámara De Diputados Por la presión Que viene Haciendo El pueblo Y que hay que Hacer Lo que Yo espero Que tu programa No se canse De hacer Esa presión Entonces Ellos van a tener Que tomar De nuevo El asunto De reintroducción Del proyecto Porque Ya ellos votaron Entonces Si ellos votan En una segunda lectura De manera Contraria A lo que votaron En la primera Que van a tener Que volver A hacer Otra lectura Es un desastre Lo que hay ahí Es un desastre Es una verdadera Irresponsabilidad Yo lo dije En mi programa A mí me da pena Y me da vergüenza Con esas actitudes Ahora Yo te termino diciendo Tú has estado Dando en el blanco Con lo que yo Vengo planteando Aquí hay que Producir Una conjunción De fuerza potente Porque si bien Es cierto Que el presidente De la república Dentro de los parámetros A los que él Ptenece Está tratando De hacer un esfuerzo Oye Pero aquí hay Un nodo malvado Aquí hay un nodo Que nosotros Tenemos que derribarlo De la manera que sea Y te tengo una Que comenzar a enunciar La hoy Sobre un entramado Que se da Entre determinados sectores Policiales Y la fiscalía De determinados sectores Del país Cuando tú Cuando tú Y hablemos No quiero nada A conocer Totalmente Porque mira Tú te ves ya Para atrás María Pues gracias Silvestre Gracias hermano Gracias Bueno ya ustedes Escucharon a Silvestre Hablando ya De esa Información Que muchas personas Me llaman De manera Recurrente Bueno señores Vamos a recordarle Que nosotros Llegamos Gracias Bueno vamos a ver Esta llamada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes